A ver, vamos a intentar hacer un cachopo. Entonces, necesitamos para hacer el cachopo, como vemos aquí, unos huevos batidos, harina, pan rallado, una carne de ternera, y luego para el relleno le pondremos queso y jamón serrano. Entonces, vamos a intentar hacerlo a ver qué tal nos sale. Primero, se coge la carne para hacer el cachopo y vamos a ver cómo nos sale. Tenemos que poner el queso, ponemos unas ronchitas de queso, y ahora el jamón. Jamón serrano para rellenar. Como se puede ver aquí. Vale, una vez que lo tenemos así, lo ponemos otro encima para cerrar. Muy bien. Ahora, esto, vamos a... Tenemos el aceite, con abundante aceite, para que esté bien hirviendo, para ahora echar a nuestro cachopo a freír. Primero, la harina. Lo pasamos por harina. Por un lado. Muy bien. Por otro lado. Y ahora, lo tenemos que echar al huevo. Lo echamos en el huevo. Por un lado. Por el otro lado. Y ahora, al pan rallado. A ver, vamos a bajar un poco el fuego porque me parece que está un poco... Un poco alto, lo ponemos, vamos a poner un poco más bajo. Ahí, vamos a ver. Ahí, al siete. Vamos a ver. Y ahora, por último, el pan rallado. A ver cómo nos queda. Lo pasamos aquí, el pan rallado. La verdad es que esto es un poco pringoso. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos sale el cachopo. Esperemos que nos salga bien. Vamos a ver, así, así. Y ahora, a la sartén. A ver, vamos allá. Y ahora, hacemos nuestro cachopo. Vamos a ver. Bueno, de momento no tiene mala pinta, ¿no? Vamos a ver cómo queda. A ver. Pues esto es fácil y sencillo. Ingredientes. Recomamos la carne, el queso, jamón serrano. Y primero, la harina, se pasa por harina, después por el huevo, y el paso siguiente, el pan rallado. Se echa en la sartén. Esperamos que se fría bien el grito, con abundante aceite. Que esté bien caliente el aceite, para que el cachopo se haga bien. Y luego, pues este cachopo se puede acompañar por unos cimientos, unas papatas fritas, eso ya, al gusto del consumidor. Vamos a ver, 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 una, dos, y, a ver, ostras, que es complicado, ¿no? Esto es grande. Bien, vamos a ver. Y con la ayuda de esta pala, podemos, ostras, bien, bien, nos ha gustado, bien. Bueno, pues nada, parece que está quedando mal. Y este es nuestro precioso cachopo de hoy. Bueno, si os gusta, dadle al like. Venga, corta.